Sí, definitivamente esto se debe mucho en esa reforma hacendaria que ellos impulsaron y aprobaron en el Congreso, el Partido de Revolución Institucional y el Partido Verde Ecologista. Definitivamente ha sido una reforma nociva para los trabajadores, nociva para el campesino, nociva para el empresario, ya que se han incrementado impuestos, ha sido una medida solamente recaudatoria, pero no ha fomentado empleos, ha fomentado más riqueza y sobre todo fortalecido el mercado interno, que eso es lo que urge. Necesitamos subir el salario, el salario que sea un salario digno, repito, lo he dicho, hay países como Chile, como Argentina, como el mismo Costa Rica, que han gradualmente ido aumentando el salario y esto no ha creado inflación, pero ha fortalecido su mercado interno y eso ha sido en beneficio de estos países que ahorita son de los que más crecen en América Latina en su Producto Interno Bruto.